El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, informó que el municipio está adentro para obtener recursos del presupuesto de regreso 2011. Sin embargo, tendrá que esperar hasta mediados de enero a una resignación para poder finiquitar algunos proyectos. ¿Dependería de esta resignación entonces alguna sobra? Sí, por supuesto. Lo difícil es a veces de ver es entrar. Y adentro es mucho más fácil ya la tarea, que sea por resignación, o por un año al otro año igual ya te apoyan. Lo importante es que te arrancan. Es lo más complicado. O sea, puedes irte a su museo, son 50 millones. Obviamente no esperamos mucho más para el otro año. Lo importante era que ya se va a formación, ya se va a formar. Muchos temas es lo mismo. Por tanto, es tener un plástico adentro que a veces es lo más difícil.